Si hay una persona que da lo mejor y más en las redes sociales, esa es Thalía. La cantante tiene el don de hacernos disfrutar con cada una de sus originales publicaciones por su gracia y alegría. Bailando, cantando, disfrazada y mostrando sus mejores galas, el perfil de la mexicana es de los más coloridos y divertidos entre las celebridades. Sin embargo, como es propio de estas plataformas, las críticas también andan cerca. En esta ocasión la mujer de Tommy Motola se convirtió en el centro de la polémica por una imagen publicada y, según muchos, nada favorecedora. En el medio de la grabación del video de su tema, no me acuerdo, Thalía se dejó fotografiar detrás de las cámaras y nos deleitó con este momentazo. Algo que no todos sus seguidores supieron apreciar pues la lluvia de críticas y comentarios negativos no se hicieron esperar. Suscríbete a nuestro boletín según algunos de de ellos el supuesto exceso de Botox es lo que la desfavorecen en la imagen. Hasta ya sola se ha de inyectar el Botox, un pinchancito aquí y otro por acá, ¿qué le pasó a Thalía? Parece cara de plástico, se ve horrible, no uses Botox, es mejor belleza natural, fueron algunos de los comentarios sobre la instantánea. Aunque sus defensores rápidamente salieron al paso ante tales ataques. Serán tus ojos los torcidos, ella se ve espectacular para su edad, solo puedo decir que eres hermosa de los pies a la cabeza, es la mujer más sana y hermosa que conozco, apuntan sus fieles seguidores con los que no podríamos estar más de acuerdo. Estás estupenda, Thalía. 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 ¡Gracias!